Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el ELN tiene secuestrados a dos militares que fueron declarados como desaparecidos el pasado 7 de septiembre en Tame, Arauca. Daniela Morales nos amplía, Daniela. Ana Milena, el Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del ELN ha confirmado que tiene en su poder secuestrados al sargento segundo Fabián Andrés Espitia y al soldado profesional Elvis Torres, quienes desaparecieron, recordemos, desde el pasado 7 de septiembre cuando salían de la unidad militar a realizar tareas orgánicas. Dice la guerrilla del ELN en un comunicado que en los próximos días serían liberados y le piden al gobierno nacional establecer todos los caminos humanitarios para que los soldados queden libres y pues se les garantice también la vida. Hasta el momento, esta es toda la información desde el norte de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol.